Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todas te deseamos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de partir. Cumpleaños Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, me desean tus amigos de Baxi. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todo es lo que deseamos. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos en tu familia, todos vamos a cantar. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachín. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todos te deseamos cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz.